Siempre, siempre le he dicho, ¿no?, que ponerse de ejemplo propio es poco humilde, pero en este caso yo lo hago con muchísimo orgullo. Pues yo tuve la fortuna de pertenecer a una generación de arqueos brillantes. La viejita, Eduardo Niños, Cacorro, Federico Calero, que parece, así de allá. Y yo era el más malo de los cinco. Porque lo mío no era el talento, o el talento que yo tenía era muy poco, a comparación del talento y el nato que ellos tenían. Entonces me decían, no, pero es que usted nunca va a llegar a hacer nada, es que usted es muy malo, es que tiene que chupar banca. Siempre dije, yo tengo la fortuna de tener a mis dos padres vivos, quienes son mis mejores amigos, y que se esforzaron muchísimo de darme una muy buena educación en Cali, en el colegio de Colombia Británica. Es que yo haya aprovechado de hacer una educación diferente. Bueno, ellos se esforzaron de darme, entonces el estatus de jugador de fútbol en la época en que yo me formé, comencé, era única y exclusivamente para la gente que a través del fútbol necesitaba salir, una necesidad económica. Entonces yo llegué supuestamente a un entorno donde yo no cabía. Entonces me decían, es que usted nunca va a llegar a ser nadie, usted nunca va a llegar a ser profesional. Yo preguntaba, ¿por qué? Me dijo, es que usted no tiene hambre. Y la vocación a mí me enseñó que el hambre que yo sentía por el fútbol, no en el estómago, tenía el corazón. Entonces eso es lo principal. Gracias.